Economía Hoy con Gerardo Corrales El tema es que si te interpreto y sacan las fintech del SIMPE, que es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, ahí sí que prácticamente es un golpe letal, porque el Banco Central, específicamente, que yo recuerdo, el de mi amigo Carlos Melegatti, más bien había tenido la visión de incorporar las fintech dentro del sistema de pagos para facilitar, por decirlo así, que haya más opciones hacia los clientes de transferencias interbancarias, de débitos automáticos, créditos, etc. Esto sí los pondría a ustedes en una desventaja absoluta competitiva. Total y completamente, y de hecho iría en contra de una de las recomendaciones de la OCDE, que en el 2020 hizo en su informe sobre Costa Rica, tocó el tema y reconoce que el SIMPE es una invención incluso envidiable para el resto del mundo, porque nosotros tenemos un sistema nacional de pagos electrónicos ágil, integradísimo, o sea, es parte de nuestra vida. Nosotros no sabemos lo que es no hacer una transferencia en tiempo real en Costa Rica, a diferencia de otros países donde eso no sucede, ¿verdad? Entonces el SIMPE es un producto envidiable y es mérito del Banco Central. Y en esa recomendación de la OCDE, sí le dicen, déle más acceso a la fintech, porque como bien hemos apuntado en esta charla, la fintech promueve la inclusión financiera, promueve mayor competencia, generan beneficios a los consumidores. Entonces, la misma OCDE nos dio esa recomendación de incluir a la fintech en el SIMPE. Y si nos sacan, sí estamos poniendo en riesgo, digamos, empresas importantes, porque aquí les puedo compartir, digamos, algunos datos de las 7 que están asociadas a la asociación. Esas 7 generan más de 6.000 empleos directos e indirectos, atienden más de 2 millones de clientes y están manejando más de 1.000 millones de dólares en fondos del sistema financiero nacional. Pero aparte de eso, aparte de eso, matas la innovación. O sea, aquí viene el tema, ¿qué es lo primero? ¿El huevo o las gallinas? ¿Qué es lo primero? ¿La innovación o la regulación? Bien, vamos con tres puntos. ¿Hay más temas regulatorios nuevos que les están pidiendo? Por el momento, eso sería, digamos, en lo que nos están, o sea, en lo que nos estamos enfocando y sí estamos... Pero hay un tema, José, hay un tema creo importante que le había escuchado a alguien en cuanto a que supuestamente por las billeteras con los monederos hay sospechas de intermediación financiera. A mí me gustaría explicar bien ese punto. ¿Qué es la intermediación financiera? ¿Cómo se diferencia de la intermediación bursátil? Una es por cuenta del riesgo del intermediario, otra es por cuenta del riesgo de terceros. Pero tienen que ir las dos partes juntas, captar para prestarse. Amplianos un poco. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese punto? Bueno, esa es una discusión muy importante también que estamos teniendo con la SUGEF, donde por el momento no ha habido sanciones, lo diría de esta forma, y no han tampoco dejado muchos criterios por escrito. Lo que sucede es, como les había explicado, que los monederos hacen administración, o hoy se inscriben en el artículo 15D, porque hacen administración de recursos de terceros. Eso está definido en el mismo acuerdo 1118, y la administración de recursos de terceros es la recepción de fondos de un tercero, valga la redundancia, con el fin de que esos recursos se administren, se custodien, giren o traspasen, según instrucciones de ese tercero. Hasta ahí, todo bien, y esto es conocido también, desde hace tiempo no se había tenido un problema anteriormente con la interpretación de administración de recursos. Este año, también empezó la SUGEF, primero mandando una advertencia general, diciendo que no se puede hacer captación de recursos en Costa Rica, y lo fundamentan en que ellos, el artículo 156, les da a ellos la potestad de fiscalizar eso, que en Costa Rica ninguna persona esté realizando intermediación financiera no autorizada, o intermediación cambiada no autorizada, o captación de recursos de terceros de forma no autorizada. La captación es uno de los elementos de la intermediación financiera, como bien usted lo decía, la intermediación financiera es eso, recibir recursos del público de forma habitual, para que por cuenta y riesgo propio, yo los coloque en créditos o valores. Y entonces la captación tiene una connotación específica, si es la recepción de fondos, pero con el fin de apropiarme de ellos, porque los coloco por cuenta y riesgo propio, ¿verdad? Entonces, captación y administración de recursos son diferentes, y yo creo que ahí no está la discusión. La discusión ha estado siempre en la recepción de fondos del público, porque la administración de recursos se pensó tradicionalmente para un fiduciario, para la gente de ESCO, pero no se previó, evidentemente, en la ley, que un monedero estuviera recibiendo fondos masivos, digamos, o fondos del público en general. Pero lo puede hacer, porque nada, digamos, en la ley, ni en la normativa emitida por el CONACIR, les impide estar custodiando esos fondos, les impide estar administrando esos fondos. Economía hoy, democratizando la educación financiera.